a pagar malversación de fondos lavado de dinero peculado muertes de lesa humanidad tráfico de drogas nombre de cerebro de foca y lavado el cerebro de foca porque ese hombre les ha metido una brujería en la mente tampoco hay va a quedar siendo boca y la mujer en la calle todo el libro exactamente ahí se va a quedar con la foquita porque no creas son muchos los sectores ya este pero que ahora que el martes como querían querían hacer una protesta a los empleados de las alcaldías acordate que con la ley especial de la reducción de los municipios van a quedar alrededor de 50 mil desempleados a partir de mayo pues desaparecen las alcaldías en aquellos municipios que pasaron a ser distritos pero mira patrona echarse de echar de enemigo a los profesores a las madres de los jóvenes a los descompatientes